Los dos huracanes que recientemente azotaron a Nicaragua dejaron una devastación enorme, pero además de eso, una pérdida irreparable de vidas humanas. Otros daños graves han sido a la agricultura, al medio ambiente, a la infraestructura. Pero el daño material más serio es el que han sufrido decenas de miles de familias vulnerables por el abandono histórico del Estado, por la depredación ambiental. Y ha sido en el ánimo de ayudar especialmente a esas familias damnificadas que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BESIE, han aprobado casi 600 millones de dólares colectivamente. Prácticamente todo ese dinero, o la mayoría de ellos, son préstamos que los nicaragüenses tendremos que pagar en algún momento. No son un regalo, van a ser parte de la deuda pública que ya ha alcanzado niveles históricos. En ese sentido, es fundamental exigir que ese dinero que entrará a las arcas del Estado, que es dinero del pueblo, sea sujeto a auditoría social y manejado con suma transparencia. Las instituciones, tanto públicas como internacionales, que van a administrar estos fondos deben hacerlo con gran responsabilidad y no ceder a los chantajes del régimen, porque la dictadura va a querer hacer un uso político de esos recursos. Quiero ser bien claro, no nos oponemos a que ese dinero llegue a Nicaragua, pero sí le hemos expresado a la comunidad internacional que no vamos a permitir un uso político partidario. No vamos a permitir proselitismo con ese dinero que debe llegar, como hemos dicho, a los más pobres. La ayuda debe llegar a los damnificados sin ningún distingo político, respondiendo a sus necesidades más elementales e inmediatas. Habrá dinero suficiente para ello y no podemos permitir que se continúe dando lo que hasta ahora ha sido una manipulación del dolor del pueblo. Para ello se requiere de vigilancia ciudadana, de estar atentos a cómo se usan esos fondos y denunciar en todo momento cualquier tipo de malversación. Basta ya de corrupción.